A este centro educativo Como ocurren 12 niños alimentando sus expectativas educativas Un puñado de familias intentan que estos gurises queden en el territorio Pero saben muy bien que el futuro, si desean estirar sus horizontes educativos, está en otro lugar La producción se concentra en la forestación y la mano de obra está en estos emprendimientos Pero también en establecimientos rurales dedicados a la ganadería extensiva Estamos hablando de Bañado de Rocha, próximo destino a conocer Junto a Sergio Hornos en el interior rural profundo del departamento de Tacuarembó En este momento estamos parados en la calzada de Bañado de Rocha O sea, el departamento de Tacuarembó, hacia afuera, unos 20 kilómetros, como quien va para Rivera En el 406 y medio, casi 407, ahí comienza la calzada de Bañado de Rocha ¿Cuánta gente vive aquí? Y serán, yo pienso que deben de ser unas... no sé si llegan a 20 familias o 25 familias ¿Con qué servicios cuenta este lugar? Bueno, no muchos, digo, la verdad que hay bastante carencia Tenemos una policlínica del Ministerio de Salud Pública Tenemos una iglesia católica, una capilla de la iglesia católica También tenemos una capilla de una iglesia evangélica, quise decir Bueno, después tenemos dos almacencitos, digo, con muy poca cosa, digo, ¿no? Y un servicio de antel ¿Qué pasa con la energía eléctrica y el agua potable? Bueno, energía eléctrica hasta cierta altura hay Digo, y agua potable tenemos, tenemos un tanque allí, que es el que abastece la zona Hay partes más adentro, digo, que no llegan a la energía eléctrica Por lo costoso que es y lo lejos que está de la pasada, digamos, hacia las viviendas Estamos hablando de familias numerosas, ¿cómo están constituidos los hogares aquí? No, más bien como que gente mayor Gente que de repente ha vivido en alguna otra época Luego se fueron a la ciudad, o sea, a la capital Y se jubilan y vienen para esta zona, que es muy tranquila Digo, porque en realidad eso es lo que tiene esto La tranquilidad, digo, que no la tiene Montevideo Y no la tiene la ciudad, en realidad, de Tacuarembó Y más bien gente mayor, muy poca persona, gente joven ¿Una producción que se concentra básicamente en la producción forestal? Más bien, sí Forestal y también las estancias, ¿no? O sea, la gente trabaja en estancias, en esquilas Pero muchas personas en la forestación Aquí está la fábrica Westerhauser, que es alemana Que está en la ruta, en el kilómetro, y estará a 7 kilómetros de aquí, más o menos Hay gente que trabaja allí Ahora, por ejemplo, yo tengo a mis nietos conmigo Y mis nietos están yendo a la escuela número 21 ¿Cuántos niños concurren ahí? Eran 10, ahora son 12 con mis nietos ¿Cómo es la vida acá, Betty? Muy tranquila, muy tranquila Carentes de servicios Digo, para las personas que no tengan locomoción Cuesta hacer los 20 kilómetros que hay hasta Tacuarembó Digo, tenemos este... Estamos a pocos pasos de la ruta O sea que, por lo tanto, allí hay locomoción También hay sus horarios Digo, los jóvenes, por ejemplo, que van a estudiar a la SUTU o a los liceos Generalmente tienen una motito Digo, y esa motito a la vez ocurre en un montón de cosas Digo, ¿no? Que pinchan Digo, le hago un ejemplo Del mismo pueblito bañado de Rocha Que es para adentro Y que comienza como en unos 3 kilómetros y medio Que es donde está la escuelita número 21 Que yo le comento Está entre los cerros Es todo campo Es un camino de piedra Y bueno, las jóvenes muchas veces Pinchan Van tirando con la moto La dejan aquí en la calzada En la casa de algún vecino Aprovechan y se toman el ómnibus O sea, tiene todas esas cosas Pero a la vez, digo, lo que yo, como soy de Montevideo He llegado a valorar y a ver Es el esfuerzo que hacen los jóvenes de estos pueblos Para poder salir adelante, ¿no? Realmente les gusta estudiar Le dan valor Le dan muchísimo valor a lo que es el estudio Y bueno, y más allá del sacrificio que hacen, lo logran ¿Se puede medir cuáles son los niveles de solidaridad Que tiene la gente aquí por tratarse de un pequeño poblado? Ah, impresionante Impresionante, le cuento Nosotros llegamos aquí Alquilamos esta casita No teníamos absolutamente nada La joven que nos alquiló la casa Nos dejó una estufa leña Que ya estaba incluida O sea, estaba instalada en la casa Me trajo una cocina a gas Me prestó una mesa La vecina de al lado me prestó sillas Me trajeron una cama Digo, después algunas cosas yo traje más de Montevideo Pero esa solidaridad Que es impresionante Bueno, más le digo Que uno se... Además, acostumbrado a Montevideo A veces quedamos... El día que llegué Vinieron los vecinos con un potecito con huevos caseros O si no me golpea la vecina Y me alcanza si hizo pan casero Un pan casero O me traen carne Porque el hijo fue y carneó una oveja Y bueno, me traen... Es impresionante O sea, comparado con lo que uno conoce de Montevideo Digo, evidentemente queda... Y bueno, es muy de valorar todas esas cosas, ¿no? El término de centralización por estos campos No ha llegado en su totalidad Si bien los servicios de energía eléctrica Contemplan parte de las necesidades básicas No alcanza a todos los vecinos Sí, en su gran mayoría Además, cuentan con servicios de agua potable Telefonía fija y móvil Una policlínica Dos capillas que prestan servicios religiosos Una escuela Que moldean parte de la identidad De un vecino que dice ser solidario Que al momento de extender la mano No lo duda Fiel testigo Es todo aquel Que cuando necesita algo Del vecino de Puerta Sabe que éste Automáticamente va a salir en su auxilio Vamos dejando atrás Poco a poco Estos testimonios Que nos permiten conocer la vida Tal como suena En su más amplia expresión Para la próxima Nos seguimos invitando Junto a Sergio Hornos A seguir descubriendo mucho más De las entrañas Del territorio rural profundo Del departamento de Tacuarembó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!